Selena Gomez causó sensación en la red tras compartir una colección de instantáneas en las que aparece mostrando su escultural figura en un diminuto bikini. Aunque la cantante está alejada del foco público desde que anunció que tuvo que someterse a un trasplante de riñón, todo parece indicar que está disfrutando de su vida al máximo. Hace unas horas, Selena compartió una serie de fotografías con sus 140 millones de seguidores en Instagram, en las que muestra que está tomando un merecido descanso en alta mar a bordo de un yate con un grupo de amigas. En las fotos Selena Gomez aparece posando con un atrevido bikini con el que presume su impresionante figura, sin embargo, lo que ha llamado la atención de sus fans es el look de la cantante, pues luce extensiones en el cabello y un flequillo que le ha valido comparaciones con la célebre Selena Quintanilla. Asimismo, Selena Gomez no solo ha querido mostrar lo bien que se lo está pasando, sino que también ha sacado su lado más sexy con algunas selfies en las que aparece mirando a cámara de forma sensual mientras se sujeta el cabello para mostrar su redonda delantera. Pese a que, Selena se ha mantenido al margen de los rumores que rodean a la vida amorosa de su expareja. Chasten Wilber, la cantante continúa gozando de una impresionante popularidad, pues la colección de fotos en las que aparece en bikini alcanzó más de 6.8 millones de me gusta tan solo 13 horas. Apostsaret, by Selena Gomez, arroba Selena Gomez, o Now 15, 2018 ad 519pm. Sus fanáticos aprovecharon la sección de comentarios para, escribir halagos a la hermosa Selena y para asegurarle que han echado de menos sus publicaciones, asimismo, algunos, admiradores de la cantante han expresado que Chasten Wilber cometió un terrible error al dejar ir a una, persona tan bella y talentosa. ¿Tú qué opinas? Con información de la vanguardia foto, Instagram, arroba Selena Gomez anímate a comentar. Queremos saber, tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.